¡Suscríbete al canal! ...del 27 de febrero de 2023, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Este año gana la moto de tus sueños con la gran rifa antioqueña. Consíguela en nuestros puntos de venta Gana por solo 10 mil pesos. Compra la hora y participa por fabulosos premios. El número ganador es el 9, 6, 1, 3. Repito, el número ganador es el 9613. Felicitaciones a los ganadores. Los esperamos en nuestro próximo sorteo. Feliz tarde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!